Bueno señores, venimos con otro video, miren, en realidad que aquí donde voy pasando yo, miren, todas las casitas tienen flores, miren señores, miren que lindura, miren, todas las casas tienen sus lindas flores, miren, ay que lindas esas flores, miren, no, si las flores son preciosas señores, aquí vive la niña chica, la hermana chica. Aquí vive la señora, pero miren que lindas las flores que tiene, en todas las casas que he venido viendo señores, hoy he venido a las casas de las flores, así le voy a poner, fui a las casas de las flores, miren, que bonito, verdad, que toda la gente que vive de este lado tiene sus florecitas, miren, no, si es bonita, las flores son lindas, a mí me encantan. Tal vez cuando yo me muera ni una rosa me van a llevar, así es la vida señora, pero, de este clavel, es este clavel, te estoy pegando yo unos vástagos, de este clavel, miren, este clavelito, miren que bonito es, se acuerdan que yo tenía este clavel, y se me secó, miren, pero, gracias a Dios, una señora me regaló, y estoy pegando unas, unas estaquitas, ojalá se me peguen, verdad, que si se me pegan, pues yo soy feliz. Voy a volver a tener mi clavel, verdad, porque ya son dos estaquitas, y se me están, miro yo que me están pegando, miren que bonito es, sus árboles. Aquí todas las casas tienen flores, miren, este es palo de, a saber, de amate, de amate, miren que hermoso árbol, este árbol al caerse, miren, cae para allá, para esa casa, pero no, tal vez no, primero el inferno, verdad, porque miren, este árbol, si está grande, ha de tener ya sus añitos, de estar sembrado ahí, para que sea así de grande, miren, todo enrollado, miren. Vaya, vaya, como es, como es Dios, verdad, como hace Dios los árboles, miren, este árbol ya ha de tener sus años, ya está bien, quizás, está de mi edad, quizás, porque ya se miraba bien raizudo, miren. Es bonito, porque tiene muchas ramas, tiene muchas hojas, y la sombra es grandísima, miren, allí se puede sentar uno, a tomarse una su gaseosa, un su fresco, o así, verdad, sentado allí, miren, bien fresco, miren. Más cuando llueve, cuando llueve, esto se pone mejor, pero, como les digo, quizás me voy a sentar un ratito, miren, aquí se vienen a sentar, quizás, allá ve que les digo, miren. Miren, aquí han puesto asiento, miren, para sentarse, miren, y recibir la, lo fresco del árbol, miren, miren. Ah, que como este árbol hasta aquí llega, miren, miren, hasta una piedra, aquí está otra, y aquí está la alabanca, miren, qué bonito, miren. Ay, qué rico se siente, señores, descansar bajo de un árbol. Miren, y aquí se ve bonito, pues, y aquí es bien sano, miren, hay hasta un palo de tamarindo, hay hasta un palo, un palo de mango, uno de tibulote, y este gran árbol, miren, este da una gran sombra, y supuestamente los señores de allí, donde late ese perrito, se vienen a estar aquí, miren. Miren, mayormente las tardes va de calor, miren qué lindo, a descansar bajo de un árbol, a la sombra de aquel árbol, me recosté a pensar un día, me fui a recostar un día pensando y pensando, señores. Miren, qué voy a hacer mañana el siguiente día, mañana no existe para nosotros, verdad, existe el momento que estamos viviendo, por ejemplo, hoy, pero ya el mañana no existe. El mañana solo Dios lo saberá si puedo estar viendo todo esto, o ya mis ojos se van a cerrar para siempre, miren, ahí voy a cerrar de para allá, miren. Ahí va la calle, sin rumbo, sin rumbo de la vida, miren, ay, voy a pasar para allá, pero ya quiero descansar un muy rato. Bueno, creo que ya descansé, señores, voy a seguir caminando. Rica está esta sombra, miren, sentada en ese asiento, miren. Está riquísima la sombra, hay como aquí está otro a la par, miren, así es que no da sol. Por eso ahí vienen los dueños de ahí, vienen a sentarse de ahí, y los niños se ponen a jugar. Como aquí no pasa carro. Pasan bueyes, pero allá donde, donde. Aquí es, aquí es una calle, pues, que es transignada solamente por seres humanos, va. Porque aquí yo creo que ni bueyes pasan, porque estuviera arruinada la calle como allá. Han de pasar, uno, dos, que tres, va, pero no, no el exceso, ¿verdad? Bueno. Vamos continuando siempre. Ya descansé, ya tomé agua. Y quizás ya me voy a seguir, ya me voy a ir yendo, porque ya tengo hambre. Ya me dio la hambruna. Miren, pues, no les digo, pues, que para eso soy buena. Para eso sí soy buena yo, miren, para la hambruna. Para eso soy buena yo, para volarle dientes a las tortillas y a los frijoles de Castilla. De verdad, señores, que yo frijoles de Castilla voy a comer. Todavía tengo, fíjense. Todavía tengo frijoles de Castilla. Con eso y un peito de queso voy a almorzar bien rico. Voy a tostar mis tortillas bien tostaditas. Y qué más, ¿verdad? ¿Qué más le voy a pedir a Dios yo? Sí, a mi bendición ya me la dio. Ya me dio mi sagrada bendición. Y todavía tengo. No les digo. Todavía tengo, señores. Todavía, todavía. Ahí está otro árbol que se dobló. Pero este ya lo van a sacar para leña porque ya está secándose. Qué bonito, ¿verdad? Miren, aquí es bonito, miren. Miren acá. Pero yo digo que cuando yo... Esto se pone liso, señor. Porque este rojo, rojo es barro. Yo digo que se ha de alisar aquí. Pero la gente así camina, señores. Y donde, miren que ahí se va haciendo hoy. Le van poniendo piedra. Miren, ahí han hecho toda la gente, supuestamente. Que vive por este lado. Porque aquí, sí, aquí vive gente bastante. Y bastante gente de platita. ¿No vieron ustedes las casas bien bonitas? Y miren, significante, ¿verdad? Pero ya les digo, así es la vida. Miren dónde vive la gente. Y gente que tienen sus sirvientitas allí, ven. Porque allí está una señora donde están los perros bien bravos. Allí es la señora. Tiene sirvientas. Los hijos le han puesto sirvientas. Y tiene buena casa, gracias a Dios, ¿verdad? Tiene sus dos centavos por ahí. Y, vea, vea por qué. Sí, aquí la mayoría de gente no tiene sus ganaditos. Vea, por eso, miren qué bonito han arreglado. Miren. Y miren, los bueyes allá pasan, miren. Ah, para que no se doblen los cascos aquí los bueyes. Ahí pasan, miren. Miren cómo tienen. Los bueyes tienen así, miren. Por eso allá, ayer allá, ¿dónde fui? Por eso está bien lodoso y todo feo. Porque los bueyes son los que hacen así la calle. Ay, me estoy desayunando, ¿eh? Bueno, pero como aquí respetan, miren. Porque como la gente aquí trabaja, ¿verdad? Y les gusta caminar en lo bonito. Le ponen piedra, miren. Calle empedrada. Y, miren, los señores de los bueyes respetan. Allá se van a la orilla, miren. A la orilla echan sus bueycitos. Para que no arruinen el empedregado de la gente que viven acá. Miren, la gente es bien respetuosa, señor. Aquí hay gente que respeta todo. Pero yo le voy a... Pero yo me hago una pregunta yo sola, ¿verdad? Me hago una pregunta. Bueno. Ahora yo voy a pasar por una parte donde hay unas cosas moradas. Pero, ¿qué será? ¿Eso es cosa de jardín? ¿O echará fruta, miren? ¿O será caña, miren? Porque maíz no es. Maíz negrito no es. ¿Será caña? ¿O qué será? Miren, miren. Morado, miren. No alcanzo a distinguir qué es. Pero ya van a ver. Voy a preguntar para salir de duda. Si es caña. No, no puede ser que sea caña, miren. ¿Ves? O zacate paraguay. Miren. Pero la cosa que es un zacate morado. Eso es lo que yo no entiendo, pues, de qué, 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 qué es. Pero sí hay bastante, miren. Supuestamente siembran, ¿no están? Caña quizás es. Ha de ser caña. Pero qué rara la hoja verde, morada, miren. De esta caña nunca había visto. Ni la de papa es así. Ni la de seda no es así. A ver qué clase de caña es esta. Pero no, no ingresa. Miren, bien delgadita, miren. Delgadita, miren. Pero no. Quiero ver. No, no es caña, miren. A ver qué es. Pero la cosa que han sembrado bastante, miren. Bueno. Saluditos y bendiciones, pues, con este lindo video me retiro de ustedes saludándolos. Y diciéndoles bendiciones para todos. Me los cuide. Dios me los aguarde. Y me los tenga lentaditos. Ni a Fidelina, no se preocupe. Que ya va a estar mejor. Primeramente Dios, adelante. Con la fe de Dios. Ni a Fidelina. Con la fe de Dios, adelante. Y bendiciones.